¡Suscríbete al canal! Hola ¿Qué tal, Crispa? El general estaba empeñado en venir al templo Pero algo me dice que eres el único capaz de resolver este entorno ¿No me dejas aprender nuevos ataques? ¿He hecho falta que me dejases aprender nuevos ataques, Crispa? Me parece un fallo del juego que En el final, o bueno, el final o lo que sea esto No estoy disponible de personaje de Crispa para enseñarle nuevos ataques a tu fogeo Me parece un fallo, eh Me parece un fallo bastante importante Ah, mira, aquí están todos los de las diferentes zonas, tío Mira Weirdear Con Cleavor Ursaluna Con Lilligan Basculation Con Arcanine Eh, aquí están cambiados Porque aquí están cambiados Bueno, debería ser Snizzler Y esto es Electro A ver, en plan Los Pokémon están bien representados, ¿no? Los Pokémon están bien representados Porque Electro se ve así Es como un rayo, ¿no? Es como un rayo que le sale Eh, a ver No tiene la diferenciación de la parte de arriba y de abajo Porque sí Es que igual Electro no tiene esa diferenciación A ver Mira Vamos a sacar Electro Claro, es que Electro no tiene esa diferenciación Tiene la diferenciación de color Pero claro Como son estatuas sin color Bueno, pues ya está Eh, bueno Eh, de todas formas No sé por qué están cambiados, tío Toda la muntura se está a la izquierda De los señores a la derecha Menos en esta Con el Snizzler Con Electro Y los últimos chicos Braviary Y Avaluf ¿Y ahora qué? Os preguntaréis No, no sé Este es el símbolo de Arceus No sé Ánimo, José Ángel Estoy seguro de que no nos fallarás ¿Y ahora el otro lado de la fisura? No sé Bueno, sí, sí que lo sé, ¿no? Arceus Ha llegado el momento Espero que funcione Vamos al lío, chicos Es el final, ¿eh? Rápido Es hora de usar la cadena roja Ahora Un momento Estoy hablando dentro de mi cabeza No La voz resuena dentro de mi corazón Uy, es uno de los Uno de los Pokémon de los lagos Os felicito Portador de la cadena roja Capturadme Si podéis Espérate que esto igual no es No, no, no Esto no es uno de los lagos ¿Quién habla? ¿Eh? Es una broma, no tiene gracia, damas ¿Cómo que capturadme si podéis? Gran Sino ¿Sois vos? Puedo oír la voz de Gran Sino A través de mí Os felicito Portador de la cadena roja Capturadme Si podéis ¿Estáis listos para enfrentaros a mí? Ten Todo ello despoca Vale Diez Ultra Os van a solucionar muchas veces Arbus Ojo Ojo Se viene Se viene, chicos ¿Qué pasa? ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer? Por la fisura Es Yolga Buah Esto me lo había oído Esto voy a venir, eh Que si elegíamos a damas Iba a ser Yolga Ojo Mira, mira La cadena roja Es Yolga Se ha roto la cadena Se ha roto la cadena Chicos Es Yolga Hola Hola Nivel 65 Vale Solo quería probar si puedo atraparlo Y sí, sí puedo atraparlo Vale Sí puedo atraparlo Vale No se iba a atrapar de Maul Traul Eso creo que lo teníamos muy claro todos Cuidado a la tierra, viva Cuidado a la tierra, viva Vamos con un lanzallamas Es acero dragón Es neutro lanzallamas Vale Otro lanzallamas le puede ir bien Ay, lo ha quemado, eh Buah, pues igual otro lanzallamas se va a cargar Mmm Lanzallamas en estilo rápido Lanzallamas en estilo rápido Vale Está en rojos Eh, vamos a atraparlo Esto ya es cuestión de ir tirando Tengo trolls hasta que a Dialga le dé por atraparse Uno ¡Vámonos! Hostia, que facilito Vale, vale, vale No le han puesto No le han puesto muy complicado La captura de este Dialga Vale ¿Y Palkia? Lo ha capturado Los fragmentos de la cadena roja No sé qué habríamos hecho si los pocos de los lagos Eres de lo que no hay No te hemos quitado los ojos encima, eh Ni durante el combate Ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura La división de investigación no podría estar más orgullosa de ti, querido José Ángel Parece que fue ayer cuando te he enseñado a los tus primeros pasos El gran sin... El gran Dialga me está hablando Vuelvo a oír su voz dentro de mi corazón El tiempo y el espacio se desgarran Una vez desbordado su enorme poder De la fisura surgirá un ser cargado de furia Combatamos juntos, humano ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha pedazo Ni siquiera José Ángel podrá hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda No me digáis que ahora va a aparecer Palkia ¡Oh! ¡Chicos! ¡Hay Palkia! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que va a liar aquí Palkia! ¡Vale! Y aquí es cuando ha dicho que combatamos juntos humanos Voy a tener que sacarle Dialga, ¿no? Para que combate con él ¿Qué pasa? ¡Palk! Sí, Palkia, Gorkia ¿Qué ha habido planes? ¿Algamos aquí antes de que el segundo gran sino decida atacarnos? Retirados, quiero todos devueltos a la base de la cima De inmediato Pero Sorbus No podemos irnos sin más No sois idiotos Si nada sirve quedarse aquí A no ser que queráis morir en mano A ver, ¿y para qué está Dialga? Sí, Dialga ha dicho Combatamos juntos humanos Combatamos con Dialga contra Palkia Y captaremos a Palkia también No te quedes ahí parado O no me has oído Retirad Pero le vamos a hacer caso al... Ah, y dejamos a Palkia ahora ahí abandonado No estoy entendiendo esto ¡Qué poder tan sobrecogedor! Va a resultar no totalmente imposible estudiar a ese ser de cerca Su fuerza es increíble Pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto Los Ángel La energía que me da la fisura me hace creer que tal vez Ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoreales Yo no iba a pensar que el Gran Sino serían dos seres independientes En vez de uno solo Es que realmente es uno solo Pero es que no es ni a Dialga ni Palkia Tanta discusión entre nuestros clanes Y al final resulta que los dos estábamos en lo correcto Una vez más debo pedir disculpas Nada más Nacara Os soy la gracia por haber seguido confiando a José Ángel Aunque yo mismo le di la espalda Espero que sepas perdonarme, muchacho Expulsarte del equipo al Axe no fue más que una decisión irracional cargada, digo hijo No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio Y aunque todo no ha ayudado en un instante en intentar salvar a la gente de Shisui de su ruina Bueno, tampoco podríamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el asunto de la fisidura se solucione a ser solo Sabéis que no lo hizo con mala intención genera a Sorbus, tenía motivos para sospechar Podría tener que interrumpir la conversación, pero ¿no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el templo de Sino, jefe? Bien dicho, profesor, se nota que es científico Camentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de los narices Gracias por reunir el valor para recordármelo Los ángeles nos han cambiado todos desde que apareció Para mejor, claramente Pero mal que es aquí Si no es verdad a mí que tendríamos todas las de perder Seguimos teniendo todas las de perder, Iota ¿Cómo sugieres que hagamos frente a semejante amenaza con la cadena roja hecha a pedazos? Haciendo otra cadena roja, quizá De gran diálogo me ha contado cómo conseguirlo, así que tranquila No hace falta ponerse histérica ¿Y quién es el alga? ¿El pokémon de antes? Sí Me ha dicho cómo se llame también qué debemos hacer El mineral que vio nacer el universo La legendaria cadena de color rojo Recipiente artificial que contiene vida Solo la unión de estos devolverá el orden al espacio que ha sido alterado Si algún día el gatelmín me ha pedido que vayamos de nuevo al templo Pero debemos ir acompañados por él Bueno, al menos ya tenemos la cadena roja O que quede ella Menos mal que se me ocurrió recoger todos los fragmentos por si lo necesitábamos luego El recipiente artificial que contiene vida Podría hacer referencia a un pokémon, ¿no os parece? Sí, está más claro que el agua La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer el universo ¿Os ocurre algo? El mineral que vio nacer el universo Tal vez Nambo pueda ayudarnos Y Nambo, ¿por qué? Lo que pasa el día es que abandonan las minas en busca de materiales Os asombrería mucho que sabes sobre las rocas y todo lo relacionado con ellas Bueno, es saberlo Podrías darnos de utilidad ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? Es posible que sí ¿Podrías prestarme las tablas que te entregaron Wierdiel y los otros pokémon, José Ángel? Polus me habló de las inscripciones que tienen grabadas ¡Qué eureka! Cuando el universo fue creado de sus fragmentos surgieron las tablas La inscripción de la tabla Terrax es una pista Y bastante obvia, debo añadir Me temo con el residuo Vamos a hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas Nambo mencionó que Volus le preguntó sobre el tema Así que es posible que encontrara algún indicio ya entonces Ahora que lo dice Volus también se ha pasado por el poblado de diamante un día preguntando acerca de las tablas Parece que tenemos por dónde empezar Creo que deberíamos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vieron a hacer en el universo ¿Qué os parece Mena Origen? La aparición del otro ser ¿Puedo contar con vosotros entonces, Nakara? Por supuesto, ir a buscar a Nambo y lo traeré de inmediato a la base de la cima Vale, vale, mejor Pensaba bien que iba a tener que ir a buscarlo yo He esperado pacientemente hasta el último momento que llegara mi invitación Pero ha debido de extraviarse Nadie te quiere aquí, Kameri Si como fuere, podéis respirar tranquilos El gran Kameri está aquí Algo habrá que puede hacer un servidor, ¿no? Vamos, pida por eso, vaquita De lo poco más de respeto, que soy tu líder No era mi intención faltar el respeto, Jasper Si puedo llevar en algo, será todo un placer Pida por esa boquita, por favor Nah, tiene su punto al tío, ¿eh? Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral Los amacuerdímenes están ocupados cuidando de los pocos señoriales y tranquilizando a la gente también ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sé, oh, jefe, quiero ver qué cosas tiene Invitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente Cuanto a ti, eres bastante valiente para lo pequeñajo que eres ¿Te lo habían dicho alguna vez? Toma, una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor Que no se diga que no aporta mi granito de arena Tienes orgulloso de que te considere digno Es un privilegio al alcance de muy pocos A ver qué me va a dar, ¿eh? Eres trufa, dulce, madre mía Traigo Nambo, joder, Nambo, mide medio metro, ¿eh? Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión, querido Me temo que no puedo dar a ter viso bueno Hoy no gano para mi gusto, está claro Los minerales de Sissuí son un recurso natural de valor incalculable No le he hecho ni caso, ¿eh? Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo, para que lo sepas Aquí no iban a acudir sino a mí Si tienes algún problema, ¿por qué me dejas que te esfera gruñonas en frente al gran Cleavon? A ver qué pasa Por mí encantado Uh, 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 pues sí, sí Pensaba yo que estaba ignorándolo, no, 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 no Estaba contestándole, estaba preparándose Hostias, ¿eh? Ojo al beef, ¿eh? ¿Perdona? ¿Cómo vas a asfaltarnos al respecto de esa manera? Haré que Electro te cierre la su boca tan impertinente de una buena descarga Déjame meter el cizañado una vez, Kameri Tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el cavern perla ¿O es que no lo ves? No sé de una guas fiesta, jefe Tal vez no haya podido escuchar las palabras de Gran Sino, pero sí las elegiré el Dialga En nuestro problema no se habla de otra cosa Tiene que estar celebrándolo, no enfadándose Puedes traeros el camino, Nambo Así me gusta, con decisión Todos a la caverna inmemorial ¿Y eso dónde está? Ve la ubicación donde puedes extraer un trozo de mena origen Vale Vamos para allá Vamos para allá, flipando mena Yo ya no sé Vamos a tener que ir a... ¿A qué? ¿A por el mineral? Con el que se crearon las tablas del origen vecino ¿O dónde se entra? Ahí, a ese sitio ¿Cómo se entra ahí? Por aquí habrá algo Bueno, hay un GbA alfa Pero al margen de eso Ah, joder Ahí está la entrada Hostias Hostia, que hay un Proupas ¿Quién me ha visto? Me ha visto el Bronzón este ¿Tú no te puedes estar quietecito? Pregunta Pregunta de examen ¿Tú no te puedes estar quietecito? Respuesta Del Bronzón No ¿Resultado? Suspenso Ahí está Suspenso Adiós No sé si he atrapado algún Bronzón Pero no es el momento de ponerme ahora yo aquí con Con el Bronzón A ver No es el momento de ponerme yo aquí a combatir con el Bronzón Para bajarle vida Que si no sé qué Con el Proupas lo que voy a intentar es capturarlo Pero Pues claro, capturarlo bien ¿Tú qué pasa? ¿No comes? ¿Qué haces que no comes, tío? Venga Pues si no comes te atrapo Y ahora mira El Bronzón este, por ejemplo Este de aquí Se ha dado justo la vuelta, tío Pues iba a atraparlo Pero justo se ha dado la vuelta Así que ahí se va a quedar Ahí te quedas, crack Hombre, que aquí hay Pokémon Y este es el mineral, parece Este lugar es Qitalipo Siento un poder insólito aflatando en el aire Casi como si el mundo entero hubiera visto la luz por primera vez entre estos muros ¿Quién es que podrás extraerlo, Lambo? Mis dotes minerales y mi vasto conocimiento acerca de la extracción de minerales Subados a los movimientos de mi querido Slygu Alán destataría un simple paseo por el bosque No podrías estar en mejores manos Así que relajaos y disfrutad Ok No tan rápido, Piltrofillas ¿Qué queréis ahora? ¿De verdad? ¿Estas tres a qué? ¿A qué vienen aquí? ¿Qué anda ahí? No tenemos tiempo para andarnos con juezitos ¿Farza? ¿Para esto te fuiste del Clan de Avante? ¿Para convertirte en una forajida? ¿Y a ti qué te importa? No tengo por qué darte ninguna explicación ¿Habéis venido a buscar un tesoro enterrado en algún rincón de esta cueva? Bueno, eso sí Si no lo veis, por lo buenas, nadie saldrá herido ¿Qué vienen esas gracias de sorpresa? El resto que habéis dejado me estaba pidiendo a Heritos que lo siguiéramos Lo más fácil es imposible Es cierto que buscamos algo de mucho valor Pero no es una clase de tesoro que os pensáis Si lo damos no podremos devolver ese cielo teñido de rojo a la normalidad Por una generación que tenéis tirado Lo que me extraña es que no se alargará más gente cuando me fui yo No me habría quedado en el Clan Perla ni de loca Ni de coña, ¿no? Ni loca, ha dicho, ni loca, no sé No sé, si me están dando una pereza Estas tías me están dando mucha pereza, tío No estoy ni oído ni nada Si elegisteis desertar vuestros motivos tendríais Pero no pienso tolerar que pongáis en peligro la misión de Nambo Aunque sean tres, por suerte nosotros también Encárgate de Jara, José Ángel Pues venga Si me voy a hacer rostro delicado no te enreden Porque soy duro de pelar y me duelo a Hanara Soy la hermana mayor Y no vamos a olvidar este combate de la vida Que me llamo Jara Pues mira Jara, yo te digo una cosa Te tendría que haber sacado el Cleaura en el primer combate De verdad, ojalá hubiese podido sacar el Cleaura en el primer combate Te hubiese cortado la cabeza a ti y a los otros dos Eh, y menos problemas para la humanidad De verdad, menos problemas para la humanidad Para la gente que sí soy Menos problemas, tío De verdad, os tendríamos que haber cortado la cabeza Lo dije y lo repito ahora Con cabeza cortada No molesta, tío Con cabeza cortada No hay molestia No hay molesta que valga A ver, vamos a hacer en el estilo fuerte de bola sombra A ver si me lo cargo Vámonos A carrer Y ahora venga Hipnosi, la va a fallar, la va a fallar La va a fallar La va a fallar La va a fallar Me va a hacer dos ataques seguidos ¿Por qué? Pues no lo sé No lo sé No lo sé Madre mía, que me ha dado Bueno, eso va a haber hecho dos ataques seguidos El estilo fuerte de bola sombra Y sé que engarra será el carrer Hasta luego, engar Buenas tardes Pequeño ojo pero matón Chiquitito pero grandota En la uni buenas notas Niña buena se le nota Eh, iba a dejar de cantar aquí Iba a soltar que comprar ahí, chicos Zalza, ¿por qué no regresas al clan de mente? Las cosas han cambiado bastante desde que te fuiste Y van a seguir haciéndolo Nos vendría bien contar otra vez con el apoyo de alguien tan fuerte como tú ¿Qué me dices? Pero no pienso permitir que vuestras estúpidas normas me corten las alas de nuevo Podéis quedarnos con vuestro querido tesorucho Pero más os vale devolver ese cielo tan siniestro La normalidad La normalidad Es que no te cansas nunca, José Ángeles Puede que sea rival para esa mole monstruosa que ha aparecido en el Monte Corona Pero la próxima vez que nos vemos nos las pagarás Pero ¿y esta chica? Como habéis visto al Palkia Palkia que se va a kilómetros el Palkia Que no se te olvide No, no, no se me olvide Venga, tiros ya de aquí Los astreros nos quedan bien tan menuda pérdida de tiempo Dejadme que cure a vuestros compañeros Tampoco me he quitado mucha Los tíos siempre se han preocupado por los demás Aunque se queje a la hora de echarles una mano La conozco de sobra Me pregunto si en el fondo solo han venido para asegurarse de que estábamos bien Pues podría habernos lo dicho a la cara Que ya son mayorcientas para andar inventándose excusas ¿Para el legudo? Buenas noticias He logrado extraer una de esas menas origen que no te necesitabais Aquí está Ten cuidado y guárdala bien, José Ángel Ok ¿Para origen? Bien, él ha imbuido de una misteriosa energía Que según una antigua leyenda contiene el poder del mismísimo Gran Sino Que no es otro Carceus Lo imaginaba más difícil, la verdad Lo ha sido, lo que pasa es que mi talento es tan abrumador Que algo que parezca pan comido Ya, ya ¿Dónde están mis elogios? Elogiadme Tampoco tengo que irse arriba Sabía que podría sacarnos de esta en ambos Espero al menos el guardián que se pueda ganarse el respeto de Cleabor Volvamos con Don Científico enseguida A ver qué nos puede decir acerca de este descubrimiento Sé que no lo parece, pero la sabiduría y el buen juicio de la venta no tienen rival Esto pues no lo parece a veces Vale, hay que informar al profesor Oye, yo ya que estoy aquí dentro Un vistacito, nada Hostias Mira, esto es la cabeza de Bastiodon y esa es la de Granidos Vale, esto es la salida donde está el Bronzón y paso al Bronzón, vamos Paso al Bronzón, tío El Bronzón Tiene una detección increíble A vender, cuéntame Así que este es el mero origen del Miralad que había nacer en el Universo Creo que hasta puedo sentir su poder El poder del origen Pero, ¿el origen de qué exactamente? De todo lo que nos rodea, ¿no? Eso es Bueno, me parece que es solo de poner rumbo a Villa Jubileo ¿A Villa Jubileo para qué? A Villa Jubileo Ah, necesita una pizarra, ¿no? Para hacer teorías Aquí tiene que quedar la roja, profesor O lo que quede de ella Significo Aunque esté hecho el trizo yo creo que nos podrá servir Gracias por recogerla José Ángel, el mineral, por favor Ahí, dale aire Eh, bueno, estaba bostezando Lo siento La jerarquía de Clamperla se jugó la vida para recoger los pedazos de la cadena El jerarquía de Clam Diamante por su parte nos contó la historia del Miralad que había nacer en el Universo Ahora es el turno del equipo Galaxia de crear el recipiente Vamos, Kira Es hora de dar uso a tu habilidad como experta en la creación de objetos Esto es lo que puedo aportar yo a esta lucha, José Ángel Que no sea en campo abierto espero resultar útil Esto va a llevarnos un rato ¿Por qué no los espera ahí fuera mientras tanto? ¿Y esto está dando don científico? Empiezo a pensar que esta preocupación tuya por el tiempo no es más que una manera de disimular tu impaciencia Si sentarse a esperar sirviese de algo esperaría todo lo que hiciera falta Pues eso sería un buen uso de mi tiempo Pero no es el caso José Ángel, ya está, ya está terminada La he autoizado con el nombre de Origen Ball Si las leyendas son ciertas con ella podrás capturar al Pokémon que ha aparecido en el Templo de Sino ¿Cuál qué? Hostia, está guapa, eh Pero está para Arceus, ¿no? Pokémon única y especial que permite capturar al Pokémon furioso del Templo de Sino A ver, entonces, ¿voy a tener a Dialga capturado en una Ultra Ball y a Palkear en una Origen Ball? Hostia, yo la Origen Ball esta la dejaría para Arceus, ¿no? ¿O qué? Resulta tan extraño que algo tan nimio como una Pokéball sea lo que va a salvar a Hisui A mí todavía me fascina que capturar al Pokémon con una de ellas baste para crear un vínculo con él Eh... Esperad La voz de antes me está hablando de nuevo ¿Y Alga? Sí Dice que quiere ayudarnos Oh, soy yo, nos vendría de maravilla Hombre, claro que nos va a ayudar, como que lo tengo capturado Pero el Sino del Clan de Mante, o debería decir Dialga Es un Pokémon grandioso Pues el Ángel ha llegado la hora Has de apresurarte al Templo de Sino junto a Dialga Que no se te ha olvidado el Origen Ball Tengo que llevar a Dialga en el equipo Prepárate a conciencia y dirígete al Templo de Sino otra vez No estoy entendiendo que con Dialga haya sido tan fácil Y con Palkia se haya formado aquí la que se está formando Espera que se ha roto la cadena roja Que ya no hay una cadena roja para contener a Palkia Como ha ocurrido con Dialga, pero No sé, se está montando aquí un poquito el show, ¿no? Creo, ¿verdad? Permitidme que crea que se está montando aquí un show No sé si es para tanto Pero es Metis, ¿no? Metis, era esta mujer Parece que la batalla final se acerca Dime, ¿estás preparado para dirigirte al Monte Corona? Sí Entiendo que puedes tener dudas Al fin y al cabo lleva sobre tus hombros una carga harto pesada Pero no te desesperes Pues cuentas con el apoyo de tus compañeros y de tus Pokémon Recordad a jóvenes que el tiempo y el espacio no se pueden separar El Templo de Sino se espera Palkia, creador del espacio Si lo dejáis en Parasuso de Anchas el espacio que ocupa Isui Podría haberse distorsionado Con consecuencias nefastas para nuestro mundo Sin embargo, mientras contéis con la ayuda de Dialga, creador del tiempo Os será posible restaurar el equilibrio entre espacio y tiempo Y devolver el mundo a la normalidad Dirigiros al Templo de Sino junto a Dialga Vale, sí, 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 a ver Estoy listo Lo único que voy a hacer es guardar la partida Por si acaso, por si acaso, ¿no? Porque me están diciendo mucho que la batalla final Que si está todo preparado, que si no sé qué Vamos a guardar la partida ¿Me vas a contar otra vez el mismo discurso? Ah, no, no Claro, que tengo que poner a Dialga Hostia, voy a tener que poner a Dialga en el equipo Pues... A ver, creo que el que queda fuera Creo que el que iba a quedar fuera va a ser nuestro amigo el Woodran Por una cuestión de tipos, ¿no? Al final No estoy entendiendo yo esto de la historia Yo el Dialga y el Palkia los habría dejado ahí capturados como los teníamos y ya está Y... Y después la origen boli y tal Pues para el Zeus, ¿no? Digo yo Digo yo, eh Digo yo, llamadme loco Llamadme loco No sé, se le está dando una importancia aquí al enfrentamiento contra el Palkia Que no ha tenido el enfrentamiento contra Dialga Si yo hubiese elegido a Naka en el lugar de a Damas Habría sido al revés Tiene toda la pinta, eh Tiene toda la pinta Bueno, vamos a ver a Dialga, ¿no? Mira, primero vamos a ver sus ataques Tiene Tierra Viva con la Ferra como de... Vale, más atacante especial Es más atacante especial que físico Más especial, más especial Pues... Bueno, tiene distorsión Se da un foco resplandor con la Ferra y tiene la Viva Así que se le puede quitar la con la Ferra, ¿no? Mira, puede prender joya de luz, eh Lo voy a quitar con la Ferra y le vamos a enseñar joya de luz Y tiene un set variadito Dragon, acero, roca y tierra Para enfrentar al Palkia Oye, ¿otra vez lo mismo? ¿Que ya llevo a Dialga encima? Ah, vale, ahora sí, ¿no? Ah, vale, ahora sí me deja irme Yo me interesa tanto me dedicaré a explorar esta villa tan curiosa ¿Hasta es posible que adquiera alguna prenda de vestir? No, era, en serio Segundo se acaba de venir hasta cuando voy a tener ocasión de comprar prendas nuevas, jovencito Abrazón no le falta, supongo Está bien, al templo vecino Partiremos cuando esté preparado, José Ángel Pues ya estoy, ya estoy ready Vale, espérate, ¿puedo dejar ahora a Dialga? Bueno, espérate, espérate Vamos a ir hasta allí Prefiero no llevar a Dialga A ver, si me obligan a llevar a Dialga Llevaré a Dialga Prefiero no llevar legendarios, tío Fíjate tú, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Bueno, no está mal el tamaño de Dialga, ¿no? No, no está mal el tamaño Vamos a ir con Dialga, chicos Bueno, dejaremos a Gudra fuera y ya está, tío Lo siento, Gudra Eres un crack, ¿eh? Gudra, eres un crack De hecho, no, no, en serio Gudra es muy buen Pokémon, pero Pero hay veces que no puede ser Y en este caso, pues, no puede ser Subamos otra vez al templo de Sino Hombre ¿Y tú qué quieres ahora? Te estaba esperando Soy consciente de que puedes comprar objetos en los campamentos base Pero he pensado que te vendría bien tenerme cerca ahora que el destino te ha traído tan lejos He de reconocer que estoy más interesado en vez de cerca al mundo de las leyendas Cuando le comienzo la batalla final Ahí estaré en primera fila por presenciarla Pero no se preocupe por mí Sé cuidar de mí mismo Además, he de buena tinta de qué manera estáis hechos tus Pokémon 2 Así que no tengo duda alguna de que solucionarás este entuerto en un visto y no visto Vale Siempre he pensado que este Tenía un lado así oscuro y tal, pero Hombre, si a estas alturas ya no se lo hemos visto No creo que se lo vayamos a ver Chicos, llegamos al templo Ah, están aquí esperándome Vamos con la wey idea que están aquí esperándome Durante largo tiempo pensé que para preservar la paz en Villa Jubileo No me quedaba más remedio que eliminar todo elemento foráneo Ya fueras tú O el Pokémon del templo Pero fuiste precisamente tú quien logró hacer que me replantease mi postura y cambiase de idea ¿Estás preparado para afrontar el combate que nos aguarda? No Voy a guardar aquí, ¿sabes? Recuerda que cuentas con el padre de Dialga Has logrado llevarte con ella una refuerza Sé que todo saldrá bien Eh, sí, todo saldrá bien, pero bueno, ya que estamos Pues Te veo aquí un guardadito Venga Venga Vamos a leer el mismo diálogo, evidentemente Estoy preparado, vamos Oye, José Ángel, juntos afrontaremos el mañana ¿A qué viene eso? Es un dicho del clan de la mente para desear buena suerte a alguien y que todo le vaya bien Vaya No sabía que el clan de la mente contara con dichos tan profundos Apoyaremos en todo lo que necesites, aunque atentándose de ti Dudo que sea necesario O sea, que protege el espacio-tiempo por la gente y los fogón de todos y sugi ¿Qué viene, chicos? ¿Al que ha esperado, eh? ¿Qué viene? ¿Ojo? 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 ¿E should, eh, 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 eh? ¿Pero qué estamos dando aquí? ¿Vais a Dialga? Hostia, Dialga parece Parecen los rayos esos del Super Saiyan, eh ¿Pero qué está haciendo Palkia? ¿Está cambiando de forma Palkia? No me digas que es un Palkia Hisui o algo de esos, eh Sí, 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 sí que es Sí que es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese Palkia? ¿Pero qué es ese Palkia? ¿Qué? Palkia Hisui, chicos O Palkia... ¡Eh! ¿Qué hay que enfrentarlo? ¿Con cargaceras? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es el de la puerta? Tiene un diseño así como de caballo Como de Arceus, ¿no? Es como un Palkia versión Arceus ¿No? O algo así Jómate, jómate Estoy flipando, eh Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué es este Palkia, tío? Un Palkia Arceus, tío Un Palkia Arceus Vale, vale, vale Llevamos la mitad, ¿eh? Llevamos la mitad ¡No, no, no, no! ¡Hostias! Vale, vale, vale Podría recuperar vida, yo, digo yo Oye, digo yo que podría recuperar vida, ¿no? ¡Hostias! ¡No! Me ha matado, tío Me ha matado No he recuperado de vida en ningún momento He estado ahí un rato Que no he recuperado de vida Oye, tampoco es esto, ¿no? Te has quedado fuera de juego Ya, ya me he dado cuenta Quiero volver a intentarlo Vamos a hacerla desde el principio Porque lo tenía casi hecho, ¿eh? Esta, esta me ha casi hecho Me ha matado No me ha dado cuenta Pero... Pero... Digo yo que en algún momento Debería recuperar vida, ¿no? ¿O qué? Es que no he recuperado vida en ningún momento Aquí, aquí ya me he pegado la primera Porque el teletransporte Me lo he comido la primera vez Y me lo he comido en esta segunda vez No es tan difícil No es tan difícil, ¿eh? ¿Vale? Es que mira, mira, mira Es que no es tan difícil Joder La mierda es esta, tío Que no me la he visto venir Es que no vuelve para atrás ¿Por qué no vuelve para atrás, tío? Es que eso me ha pasado antes, tío Que no ha vuelto para atrás Se ha quedado ahí como enganchado Lo tenemos casi, ¿eh? Lo tenemos casi Pero, ¿veis? No recupero la vida, tío No recupero la vida Es que ese es el problema que veo Que no recupero la vida Otra vez ¿Veis, tío? Mira, mira, mira Es que no vuelve, no vuelve Se queda pillado a veces El El jecon de mierda Vale Ah, ¿pero ya está? Ostras Pues ahí va Ahí va la Origen Ball, ¿eh? Ojo, ojo Que vamos a tapar a Valkia Ojo Ahí está Por cierto La primera vez que he dado cuatro giros Oh Pero entonces el origen del problema Era Valkia Valkia Con una forma Que si te fijas Se asemeja a la Garceus Ostras Pero claro Hemos visto el Valkia Normal Y ese Valkia Normal después Ha adoptado De esta forma De Arceus Casi ¿Has logrado Atraparlo? ¿En serio? ¿Lo has atrapado De verdad? Si mis ojos No me fallan Eso parece Has dado buen uso A la Origen Ball No me he esperado Menos de ti José Ángel Menos mal No tengo palabras Para expresar Lo impresionada Que estoy José Ángel Así que hasta El mismísimo General Se pone emotivo De vez en cuando Ha sido todo Un espectáculo ¿Aquí viene eso General? Te voy a asegurarme Que esto no fuera Un sueño Y me lo estuviera Imaginando Prestar atención A lo que os voy a decir Hoy Gracias a los esfuerzos Que un conjunto De todos Hemos logrado Sobreponernos A los sucesos Tan extraños Que han acaecido A nuestra tierra Bueno Tu esfuerzo No ha sido Cual ha sido Sorbus Porque tú Mucho líder Del equipo Galaxia Mucho jefe Y tal Pero yo no te he visto Hacer nada Es que no te he visto Hacer absolutamente Nada Sorbus De hecho Lo único que he visto Es molestar Y destarrarme Ahora toca festejar Por todo lo alto Reunir a vuestra gente Esto se merece Una celebración En todas reglas ¿Una celebración Junto al clan de amante? ¿De fiesta con la perra? El caso es que Gran Sino Aunque cada clan Venenaba Resultó ser un poco Indistinto Ya no tiene sentido Pelearse por quien Venena o deja De venerar a un falso dios Nuestro ancestro Se llevaría la mano A la cabeza De pensar en algo así Pero quizás sea buena idea Que nos unamos Para proteger En esta tierra Que tanto vamos Como dije antes Una merecida celebración Por una nueva época De paz y prosperidad De la región de Shisui Algo que siempre Hemos anhelado todos Pero yo me he perdido Y a Zeus Ha desaparecido Ha desaparecido Los fisuros de espacio temporal Vamos a escuchar Volveremos a vernos Volveremos a vernos Pues Hostia Nos hemos pasado En leyendas Pokémon Arceus Chicos Bueno a ver Claro Me he pasado el juego Claro Me he pasado el juego Sí Sí Pero esto Pero esto no acaba Hasta que yo Capturar Zeus Vamos Por mis huevos Que esto no acaba Hasta que yo Capturar Zeus Eso sí En cuanto a lo que es la serie Pues Pues hombre Claro Es que no sé cuántos Pokémon llevo No sé cuántos Pokémon llevo Ni cuántos me quedan Ni tampoco sé Si hay ahora postgame O hay alguna historia Es que esto A ver Hacer un análisis del juego Ahora Me parecería Me parecería erróneo Porque yo creo que el juego Me queda bastante O bueno No sé No sé si bastante Como mínimo Le queda a Zeus Como mínimo Le queda a Zeus Y todos los legendarios Y todos los legendarios Que hay en esta región Que no son pocos Y es que la Pokédex No sé tío Yo habré visto No sé si he llegado a ver 200 Pokémon Creo que son 400 En la Pokédex Aquí me faltan cosas Yo creo que queda todavía Yo creo que esto Lo queda todavía por ver Pero bueno Ahí tenemos Está haciendo un repasito Durante estos créditos De todos Las personas Influyentes Del clan de Amante Del clan Perla Los guardianes Los señores Los pocos señales Ahí está el trío De los lagos Cuando crearon La cadena roja Ardizo Que no iba a imaginarse Que este tío De repente Va a ser un ninja Este con una armadura De Saburai Y nada El templo de Sino Tío Y este El final me ha rayado Tío El final No sé tío Atrapamos a Dialga Y Dialga Nos avisa De que va a aparecer Por la fisura Otro Pokémon Que está furioso Que no sé qué Que resulta Es el Palkia Y Palkia Decide cambiar de forma Y adopta una forma Que si fijáis Se asemeja A la de Arceus Esa forma Como de caballo Es una locura Esto Es una locura Esto Oye ¿Y esto qué? ¿Qué pasa? No termina esto Bueno No termina esto ¿Alguna forma De quitar esto? No No bravo Yo diría que estamos En el final de los créditos Pues esto es Esto ha sido increíble Esto ha sido Completamente increíble Chicos Y Y no sé ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Es la pregunta Porque aparte de las peticiones Que aparecerá alguna que otra Y tenemos alguna pendiente Entiendo yo que hay Algo que ver por aquí ¿No? Yo entiendo que hay Alguna historia Alguna cosita que ver Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Porque esto entiendo que Especial Thanks Por ir Estar ya terminando esto Agradecimientos especiales Para todas esas personas Que han trabajado en el juego Que bueno El juego tiene sus cosas buenas Sus cosas malas Pero a mi me parece Juego top absoluto Me parece juego Muy muy top Muy 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 top 2022 Pokémon 2022 Desde el 95 Tío ¿Y ahora qué? Gracias por acompañarnos En esta aventura Vale Miren Nos ponen una imagen De la celebración ¿No? Mira Pues está bonita La imagen de la celebración ¿No? Buah tío Y va a comentar Los personajes que aparecían Me lo han quitado Ojo Claro Es que esto no ha acabado Tu móvil Arceus Está reaccionando Hallad A todos Los Pokémon Ese es el mensaje de Arceus Preparate a conciencia Y dirígete al Templo de Sino Otra vez Oh Pero esa es la encomienda Que ya hemos completado A ver A ver A ver A ver Buenos días José Ángel Ahora que la fisura Espacio Temporal Desaparecido Lo único que nos debe Preocupar como miembros De la división de investigación Es completar la Pokédex La capitana nos ha convocado A su despacho Para discutir Los próximos pasos Vayamos sin demora No pues Kira Yo si me voy a demorar Un poco Yo si me voy a demorar Chicos Vamos a dejar el episodio aquí Y Vamos a ver Cómo continúa esto Vamos a ver Cómo continúa esto Un festival para la historia Hablemos de nuestros siguientes pasos Lo veremos en el siguiente episodio Chicos Menudo final De leyendas Pokémon Arceus Pero la serie No acaba aquí Chao Las� La dimensión La dimensión No�� verz La dimensión ¡Gracias!